Yo me veo como toda una emprendedora, como toda una empresaria con metas claras, con una visión al futuro y, por supuesto, una sustentabilidad económica, no tanto para mí, sino para mi familia. Elegí emprender en virtud de la pandemia. Quedé desempleada y tenía que buscar una forma de ingreso. Entonces, escogí como oficio el tejido. Estamos agradecidos con Argentina porque nos recibieron con mucha calidez y tanto así que hoy en día estoy haciendo un sueño realidad. Así que lo único que les puedo decir al migrante es que si tienes un sueño, con esfuerzo, dedicación, estudio, lo logras. Puedo decir que no se rindan, que sigan adelante, que sí se puede. Yo comencé de cero, con nada, con una mesita. Lo logramos trabajar combinadamente entre esas nacionalidades, obviamente colombianas y venezolanas. Y que el trabajo sea íntegro, teniendo diferentes conocimientos y aportes por medio de estas personas. Creo que casi todas mis amigas son colombianas. Todas me han abierto su puerta. Y no le importa que yo sea venezolana, porque yo digo que la nacionalidad no hace a la persona, ¿verdad? Entonces, pues, ellas siempre me han abierto su puerta y yo estoy para ellas y ella es para mí.